Colombia y Venezuela, por ejemplo, realizan confinamientos, pero el caso más severo es el de Chile, que cumplió ayer un mes desde que decidió volver a encerrarse. Según el Ministerio de Salud, este domingo se contabilizaron 6.638 casos nuevos, una cifra elevada pero que denota un 8% menos que hace dos semanas. Gracias a las medidas de restricción impuestas por el paso a paso, hemos logrado ir disminuyendo levemente el número de contagios. El principal argumento para no aplicar esa medida de forma más agresiva en la región es la economía. No consideramos un confinamiento total de toda la ciudadanía, sabemos que eso por razones económicas no es posible. Las medidas de restricción se adoptan, entre otros motivos, ante el avance de la variante brasileña. El COVID-19 deja hasta el momento cerca de 400.000 fallecidos en ese país. En Ecuador, Yesnesi Ceballos pertenece al grupo reducido de personas que trabajó este fin de semana. Una venezolana, con dos años en el país, se dedica a repartir comida a domicilio. Las últimas horas fueron de intensa actividad para ella por los múltiples pedidos durante la vigencia de un estado de excepción en 16 de las 24 provincias, que incluye confinamientos totales desde la noche del viernes hasta la madrugada del lunes, una medida más radical para frenar los casos de COVID-19 e intentar dar un respiro a los hospitales abarrotados de pacientes. Para muchos, volver al semáforo rojo como tal ya es preocupante, para nosotros satisfactorio, pero creo que debemos tener una equidad donde todos merezcamos lo mismo. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.